CódigosDTC.com Conoce cuáles son las causas que ocasionan problemas en tu automóvil. Examina los síntomas que presenta tu automóvil bajo la guía de expertos en la mecánica. Y consigue la solución definitiva a los códigos de fallas que diagnostique tu escáner automotriz. Todo aquí en CódigosDTC.com Tu librería de códigos OBD2 P0122, sensor de posición de la mariposa, conmutador A, entrada baja del circuito. Sistema, combustión. El código P0122 nos indica que el PCM ha detectado que el voltaje del sensor TPS está por debajo del límite ya establecido. El límite inferior varía según el modelo, ya que en algunos este límite va desde 0.17 a 0.20 voltios. En caso de que el valor de la señal sea menor a los 0.17 voltios, se establece el código P0122. Síntomas del código P0122. Se enciende en el tablero la luz Check Engine. La aceleración es deficiente. En ralentí es bajo. Puede presentar estancamiento. Causas del código P0122. Es posible que el TPS, sensor de posición del acelerador, no esté situado de forma segura. Quizás un cable del circuito del TPS está defectuoso. El sensor TPS puede estar defectuoso. Posibles soluciones del código P0122. Revisa los cables y el conector del sensor de posición del acelerador TPS. Verifica que estén en buenas condiciones. Repara o cambia según sea necesario. Si no hay síntomas actualmente, el problema es intermitente. Por ello, debes revisar de forma minuciosa el cableado, que no esté rozando con algún componente o a tierra. Utilizando las especificaciones del fabricante, comprueba la tensión del Trottle Position Sensor TPS. En caso de que el voltaje esté bajo de forma excesiva, nos indica que hay un problema. Por ello, puedes reemplazar el sensor TPS. Quizás has cambiado el sensor TPS recientemente y tienes este código, lo que indica que es necesario ajustar el sensor. Hay vehículos en que debe estar alineado de manera correcta. Para ello, puedes consultar el manual de reparación.